Se vino a mostrar a la gente del banco, que es quien financia el CAF, lo que va a ser el inicio de la obra en la pasarela FIQ, a explicarle, a contarle de qué se trata nuestra bahía encerrada, todos los trabajos que hemos hecho, tanto de remediación, como todas las pasarelas internas y los miradores internos. Y ahora, bueno, nos queda el eslabón final, que es poner en valor esta pasarela tan importante para toda la ciudad y para el turismo. Así que, bueno, contándoles hoy a todos los del CAF, el pronto inicio de esta obra tan importante para la ciudad. ¿En qué consistirá esta última etapa de la obra? Esta etapa consiste en poner intertrabados en la zona central de la pasarela, posteriormente va a tener veredas a ambos costados de la pasarela, en hormigón, y una bicicenda cercana a la bahía encerrada. También va a tener toda iluminación LED con farolas y mobiliario urbano. ¿Cuándo comenzaría esta última etapa y para cuándo prevén finalizarla, si es que hay una fecha estimada? El plazo de obra es de 14 meses, a partir del acta de inicio. Nosotros esperamos que ya en el mes de diciembre se empiecen a ver los trabajos en el sector de la pasarela. ¿Y estamos hablando de una inversión de cuánto? De más de 800 millones de pesos. Es decir que es una obra importante para lo que es la ciudad. Sí, es una obra más que importante, ya que no solo comprende la pasarela, sino también comprende los dos centros, Cuánip, San Martín y la escalera Belgrano. ¿Cuál es la situación de la bicicenda de Héroes de Malvinas? La bicicenda la verdad que va a un ritmo más que importante, hemos hormigonado ayer 40 metros lineales más, tiene la expectativa de que sea bien utilizada, tanto por lo que es los ciclistas, como también va a ser un tipo de vereda seguramente, así que la intención es que antes del mes de abril pueda estar finalizada para que ya pueda ser utilizada por toda la ciudad. Esta es una obra que está comprendida dentro del plan de una ciudad sustentable y sostenible, ¿es así? Así es, por eso la primera bicicenda fue hecha en la calle Ara San Juan, la segunda bicicenda va por lo que es Héroes de Malvinas y la tercera bicicenda es la que vamos a realizar acá en la pasarela, así que hay una serie de bicicendas a lo largo de toda la ciudad. Gracias por ver el video.